El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras, se recomienda discreción. A Ed y Lorraine Warren, pero más de uno me va a decir, pará, 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 me estás cargando, me estás jodiendo, Ed y Lorraine Warren me hicieron hace tiempo, sí, es verdad, perfecto, pero actualmente existe algo llamado inteligencia artificial, la cual se basa en toda la información que hay en internet, ¿cierto? Más conocido, ChatGPT o ChatGPT para algunos, ChatGPT4, etcétera, y un largo bla bla bla, estamos en el auge, en el despertar de la inteligencia artificial. Y hace poco, y este es el primer video con esta temática, ¿qué hago con respecto a entrevistas a gente que ya no está, que no está más, basándome en la utilización de una inteligencia artificial? La inteligencia artificial utiliza todo lo que hay en internet y en base a eso se logra lo que vamos a ver a continuación. Esto es una porquería, oh, 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 por Dios, tengo miedo. Este no es un video para desmentir ni nada parecido, sino es puro entretenimiento, así que me resultó muy curioso, lo estuve probando, estuve haciendo un par de pruebas antes de este video y me resultó espectacular y escalofriante, te diría, en lo que podría llegar a lograr esta tecnología. Así que nada, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a entrevistar por medio de la inteligencia artificial a Ed y Lorraine Warrens. ¡Tengo miedo! Bien, ya estamos acá en esta plataforma que se llama ChapGPT, es totalmente gratuito de momento, hay una versión paga, que tendrá otras funciones, las cuales no viene al caso, pero lo que sí puede hacer esto es imitar, como les dije, como bien ya les dije a estas personas que ya no están en este mundo, basándose en información que tiene toda la red. Recordemos que la información que tiene cargada ChapGPT es hasta el año 2021, no es actual, así que tendrá errores o no. Primero hay que darle la orden, nos responde, por supuesto, estoy listo para actuar como Ed y Lorraine Warrens para la entrevista que te gustaría hacerles, ¿qué quieres empezar? Yo ya hice un par de preguntas, aparte, que les voy a preguntar, en este momento la inteligencia artificial ya está preparada para contestarme como si fuese Ed y Lorraine Warrens, ¿sí? Así que voy a preguntarles, ¿sí? Acá ya en un blog aparte que no están viendo ustedes, tengo varias preguntas. La primera es, ¿cómo describiría su legado hasta el presente? Vamos a ver qué nos contesta la inteligencia artificial con respecto a esto. Esto, chicos, es escalofriante. Vamos primero con lo que dice Ed, le voy a hacer escuchar de otra forma. Ed, bueno, en términos simples, nuestro legado es que hemos sido pioneros en la investigación paranormal y en la exposición de los peligros de la actividad paranormal. Durante más de 50 años, hemos estado investigando casos de actividad paranormal y hemos trabajado para ayudar a las personas que están siendo afectadas por estas fuerzas sobrenaturales. Ahora, turno de Lorraine. Lorraine. Y no solo hemos investigado casos de actividad paranormal, sino que también hemos ayudado a establecer un estándar para cómo se debe investigar y tratar con estos fenómenos. Hemos trabajado incansablemente para educar al público sobre los peligros de la actividad paranormal y hemos utilizado nuestra experiencia para ayudar a la gente a protegerse y a mantenerse seguros. Y ahora sigue Ed. Ed, en cuanto a cómo hemos impactado en la cultura popular, creo que es seguro decir que hemos sido la inspiración para muchos programas de televisión y películas sobre actividad paranormal. Muchos de estos programas y películas están basados en nuestros casos y en nuestra forma de trabajar. Y aunque es cierto que la actividad paranormal sigue siendo un tema controvertido, creo que hemos ayudado a abrir los ojos de mucha gente a los peligros que pueden existir en el mundo paranormal. Y por último, Lorraine. Después seguimos con otra pregunta. Lorraine. Y aunque hemos sido objeto de críticas por algunas personas, creo que nuestro legado seguirá siendo recordado por aquellos que hemos ayudado a lo largo de los años. Hemos dedicado nuestras vidas a ayudar a las personas y a aliviar sus temores, y eso es lo que nos importa más que cualquier cosa. Ok. Esa es la primera pregunta, contestó la inteligencia artificial como si fuese estas personas. Vamos con la segunda pregunta que le voy a hacer a Ed y Lorraine Warren, versión inteligencia artificial. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaron en su carrera y cómo lo superaron, según la inteligencia artificial? Lorraine. Bueno, uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra carrera fue cuando investigamos el caso de Amityville, donde una familia había sido asesinada en su casa y la casa había sido supuestamente poseída por fuerzas demoníacas. Hubo mucha controversia en torno a ese caso, y muchas personas lo criticaron y lo cuestionaron. Ed, sí, ese fue un caso muy difícil para nosotros. Había mucha presión y mucha gente estaba en contra de nosotros, pero lo superamos centrándonos en los hechos y la evidencia. Ahora, investigamos con diligencia y utilizamos nuestra experiencia y conocimiento para llegar a una conclusión basada en los datos que recopilamos. Bien. Continúa Lorraine. Ya ponemos todo seguido, ¿sí? Así se ve un poco más dinámico. Lorraine. Y también confiamos en nuestra fe y en nuestro sentido de propósito. Sabíamos que estábamos haciendo lo correcto y que estábamos ayudando a una familia en necesidad. Eso nos mantuvo enfocados y nos dio la fuerza para superar los obstáculos que enfrentamos. Ed, al final, pudimos resolver el caso y ayudar a la familia a recuperar su hogar. Ese fue un momento muy gratificante y nos demostró que si nos mantenemos enfocados en nuestro trabajo y confiamos en nuestra experiencia y fe, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. La verdad, da escalofríos cómo te contesta la inteligencia artificial basándose en todo lo que ya hablamos, ¿no? Sigo con las preguntas. ¿Qué consejos le darías a las generaciones futuras que buscan seguir sus pasos? A ver qué no contesta. Ed, si estás interesado en seguir nuestros pasos en la investigación paranormal, mi consejo sería que te eduques y te formes en las áreas relevantes. Aprende todo lo que puedas sobre la investigación paranormal, las ciencias ocultas, la psicología y la religión. Lorraine. También es importante que tengas una mente abierta, pero al mismo tiempo seas crítico y escéptico. No te dejes llevar por las historias y los rumores, siempre busca la verdad detrás de cada caso. Ed, y, por supuesto, es esencial que tengas compasión y empatía por las personas que estás ayudando. Muchas veces, estas personas están asustadas y necesitan alguien que las escuche y las comprenda. Lorraine. Además, debes tener una fuerte ética profesional y respetar siempre los límites y la privacidad de las personas con las que trabajas. Y, por último, no subestimes el poder de la fe y la espiritualidad en tu trabajo. Mantén una conexión fuerte con tu fe y utiliza ese poder para ayudar a las personas que están siendo afectadas por fuerzas sobrenaturales. Wow. Bueno, seguimos con las preguntas. Tengo tres preguntas más para hacerle. ¿Cuál fue el momento más importante de su carrera? ¿Sí? Eso le voy a preguntar. A ver, ¿qué me contesta? Vamos de vuelta, seguramente dos y dos. Está contestando Ed, luego Lorraine. Ed, es difícil elegir un solo momento como el más importante de nuestra carrera, pero diría que uno de los más significativos fue cuando fundamos el New England Society for Psychic Research en 1952. Eso fue un hito importante para nosotros porque nos permitió formalizar nuestro trabajo y comenzar a investigar casos de actividad paranormal de manera más organizada y estructurada. Lorraine. También creo que nuestro trabajo en el caso de Annabelle, la muñeca poseída, fue un momento crucial en nuestra carrera. Fue uno de los casos más peligrosos y perturbadores que hemos enfrentado, pero pudimos ayudar a la familia afectada y proteger a las personas de las fuerzas oscuras que rodeaban a la muñeca. Ed, y, por supuesto, también tuvimos el honor de ser consultados en muchos otros casos notables, como el caso de Amityville y el caso de Enfield. Creo que todos estos momentos importantes de nuestra carrera ayudaron a establecernos como líderes en el campo de la investigación paranormal y como defensores de las personas afectadas por la actividad paranormal. Ok. Una pregunta más. No voy a hacer tantas preguntas. Esta es la última pregunta y con esto finalizamos. Le pregunto, ¿qué proyectos tenían en mente antes de su fallecimiento y cómo esperaban que estos impactaran en su legado? Según la inteligencia artificial, está contestando lo siguiente. Vamos a escuchar. Lamentablemente, Ed falleció en 2006 y Lorraine falleció en 2019, por lo que no puedo responder a su pregunta en términos de sus planes más recientes. Sin embargo, en términos generales, puedo decir que una de las cosas más importantes para ellos era continuar con su trabajo de investigación paranormal y ayudar a las personas que estaban siendo afectadas por la actividad paranormal. También creo que querían seguir educando a las personas sobre el campo de la investigación paranormal y desmitificar los conceptos erróneos y los estereotipos que rodean a esta área. Ellos creían que la investigación paranormal era un campo serio y legítimo que merecía un estudio riguroso y científico. Además, también trabajaron en varios libros y documentales, como The Demonologist, y The Concurinac, que esperaban que fueran útiles para educar a las personas sobre la investigación paranormal y la actividad demoníaca. En resumen, su legado es un testimonio de su dedicación, compasión y experiencia en la investigación paranormal. Esperaban que su trabajo continuará ayudando a las personas y educando a la gente sobre este campo fascinante y complejo. Ok. Recién se me acaba de ocurrir una pregunta con respecto al museo que tienen ellos en su casa. ¿Sí? Yo solamente... Este va a una pregunta como Yapa, ¿no? Dice... El museo que se encontraban en el museo fueron trasladados a un lugar seguro y no están disponibles para su visualización o manejo. En cuanto a qué objeto se consideraba más peligroso en el museo, es difícil determinarlo ya que muchos de los objetos se consideraban peligrosos. Por ejemplo, el museo contenía una muñeca poseída llamada Annabelle, una caja de bug que se decía que estaba poseída por un demonio judío, y una máscara tribal africana que supuestamente estaba poseída por un espíritu malévolo. En general, los objetos que se encontraban en el museo eran considerados peligrosos y se trataban con precaución y respeto por parte de Ed y Lorraine Warren. Aunque el museo ya no está en funcionamiento, se recomienda a las personas que eviten involucrarse con objetos relacionados con la actividad paranormal o demoníaca, ya que podrían ponerse en riesgo involuntariamente. Y bueno, hasta acá gente, hasta acá, dejamos esta pseudo entrevista versión de inteligencia artificial. No sé qué les parece a usted, a mí me pareció bastante entretenido, bastante curioso de ver. No va a ser la primera vez que hago este tipo de cosas, veré a qué otra persona entrevisto que no esté en este mundo. La regla es, vamos a hacer lo siguiente, si te gustó esto, manito arriba, suscribite, todas las cosas que ya se ve. Pero decime a quién te gustaría que entreviste, que la regla es, ya no esté entre nosotros. Muchas gracias por ver el video, mi nombre Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy, video distinto como siempre. Sabés que este tipo de contenido me gusta hacerlo bajado a tierra, no tanto así como terrorífico. Muchas gracias, suscribir, etcétera, y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!